Te voy a contar la historia del águila Un día un cazador le gustaba cazar águilas y disecar para guardarlas en su sala como trofeos Y un día estaba andando por ahí cazando y vio en el pico de una montaña una bellísima águila Apuntó, disparó y mató al águila Pero el águila no cayó, se quedó ahí en el pico Entonces él tuvo que ir escalando el pico para recoger su trofeo Y cuando llega al pico ve el águila y al lado un nido y dos aguiluchos jovencitos Y le dolió el corazón al cazador porque dijo Si yo supiera que tenía polluelos yo no lo hubiera matado Y ahora que voy a hacer con esos polluelos Si yo, la mamá murió, si yo los dejo aquí se van a morir Entonces como él tenía la, como le dicen ustedes, la hacienda Bueno, su casa abajo, su tierra, tenía gallinas, su rancho Agarró a los polluelos y se los llevó al rancho Tenía muchas gallinas y los comenzó a criar con las gallinas Entonces los aguiluchos comenzaron a crecer Uno de ellos murió Pero uno fue creciendo, creciendo Miraba aquí gallina Miraba ahí gallina Gallina, 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 gallina Ahí pues el pobre llegó a la conclusión Si aquí todo el mundo es gallina Yo también debo ser gallina Y comenzó a vivir como gallina Entonces en el rancho cuando el gallo encuentra un gusano Llama y todas las gallinas corren Y un día el hacendado estaba por ahí Y vio que el gallo encontró un gusano Llamó, las gallinas corrieron Y el águila también Y ahí pues el pobre, el hacendado dijo Ay, pobre águila Yo tengo la culpa porque yo maté a su mamá Lo crie entre gallinas Y ahora el pobre piensa que es gallina No, yo tengo que corregir esto Y a la mañana siguiente se levantó temprano Fue al gallinero Tomó al águila en sus brazos Fue al patio de la casa Y le dio un discurso Le dijo, mira cuando tú eras polluelo Yo maté a tu mamá Y para que no te murieras Te traje aquí a vivir entre gallinas Pero tú no eres gallina Tú eres águila Tú no tienes que vivir aquí en la tierra Escarbando la tierra Tú eres águila Tú has nacido para vivir en el cielo azul ¿Qué haces aquí? Entonces por favor Aprende a vivir como águila Y agarró al águila con toda su fuerza Y lo lanzó El águila cayó pesadamente al suelo Y corrió a juntarse con las gallinas A la mañana siguiente el hacendado Agarró de nuevo al águila Pero esta vez Lo llevó a una montaña alta Y ahí le dio el discurso de nuevo Le dijo, eres águila Aprende a vivir como águila Y esta vez pues el hacendado corrió Y ya no lo lanzó al patio Sino lo lanzó al aire Y cuando el águila miró abajo Ya la tierra estaba muy abajo Entonces dijo, si yo caigo aquí me mato Entonces instintivamente abrió las alas Y al abrir las alas sintió que se Se sostenía en el aire Y agitó el ala Y se levantó Y siguió agitando Y siguió levantándose Y levantándose Y levantándose Y de repente miró para la tierra Miserables gallinas escarbando la tierra Y miró arriba Cielo azul infinito Y dijo ¿Qué estuve haciendo allá abajo? Yo no soy gallina Yo soy águila Yo soy capaz Yo soy capaz De volar Y la historia dice que agitó las alas Y se perdió en el infinito Pero yo te digo con todo cariño Querido Tú no eres gallina Tú vives en este mundo De gallinas Pero tú eres águila Por eso Pablo dice Si pues habéis resucitado con Cristo ¿Qué? Poned la mira En las cosas del cielo Donde está Cristo Ya no en las cosas de esta tierra Cosas de gallina No vivas escarbando la tierra Mira Mirando el cielo azul Y finalmente Allá está tu hogar eterno Estás en esta tierra de paso Somos peregrinos Y advenenizos Nuestro verdadero hogar Está allá Vamos para allá Caminamos para allá Sacuda el polvo de la derrota de tu vida Amor Música Amor Música Gracias por ver el video.